Saludos amigos de Faro Visión y Costa Verde 81, soy Javier Ferreira de San Parque Municipal de Noche. Ustedes han visto que habíamos, nosotros ha hecho algunos reportajes, pero solamente había sido de día. Pues nada, aquí estamos anoche viendo los arbolitos que fueron hechos por el ayuntamiento, con la idea de Juan José, Fidelina y pues el alcalde municipal, Ingeniero Roberto Alonso. Aquí estamos viendo las lámparas, ahí estamos viendo las lámparas que fueron montadas por el señor Ramón Aquiles. Hoy se estuvo pues haciendo una pequeña inauguración con una fiesta con la banda de música y el talento de aquí de Río San Juan, como ustedes pudieron observar. Estamos haciendo un recorrido para que se pueda observar y se vea cómo ha quedado el parque de noche. El alcalde informó, aparte de dar las gracias, y de invitar a todo el municipio de Río San Juan a venir a disfrutar del parque decorado, pues el 31 con muchas sorpresas a venir a esperar el año nuevo aquí en el parque municipal. Así está el parque decorado en esa Navidad. Ustedes ya han podido seguir observando y que bueno, así está el parque. Y el 31 vamos a venir todos a seguir disfrutando de esta actividad que será llevada a cabo por parte del ayuntamiento. el próximo 31 a esperar el año nuevo. Así está el parque decorado de noche y viendo las luces nuevas que tiene, que son estas. Así que ya ustedes saben. Yo soy Javier Ferreira, pero vamos a ver un poquito más de cerca el arbolito. Ahí está. Hermoso. Así que nada, seguimos señores. Ahí vemos a privado, dándole mantenimiento al parque después del espectáculo de hoy. Así que seguimos viendo el parque de noche. Así que ustedes cojan para acá el 31 a disfrutar de la fiesta de fin de año en el parque municipal de Río San Juan. Yo soy Javier Ferreira para Farovisión en Costa Verde 81.